Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 367. Seguro, seguro, estoy seguro, estoy convencidísimo que en más de una ocasión me has oído decir aquello de que no suelo escuchar música, que lo de la música no es para mí, etcétera, etcétera. Bueno, pues donde dije digo, digo Diego. Quiero decir que con todo esto de la pandemia, pues mi mujer y yo cada vez pasamos más tiempo metidos dentro del estudio. Y en fin, ya te puedes imaginar que nos molestamos mutuamente. Yo pues con mis cositas de si o estoy grabando o estoy reunido o vete a saber lo que estoy haciendo y mi mujer pues más o menos tres cuartas de lo mismo. Pero para colmo resulta que es que yo soy una persona totalmente inaguantable. Soy un tiquismiquis de mucho cuidado. Y soy tan tiquismiquis que lo cierto es que no aguanto lo más mínimo. Es oír el clicky clicky del bolígrafo y es que me saco, o sea, me subo literalmente por las paredes. Me saca, ese ruidillo simplemente me saca totalmente de mis casillas. Y como me saca de mis casillas, pues al final tengo que buscar alguna manera, algo relativamente sencillo, pues para aislarme. Y qué mejor que aislarme que utilizar la música. Sí, al final, bueno, pues sí, está muy bien esto del ruido blanco. Está muy bien oír una neblina de fondo, un ruido un poquito estrambótico de fondo para aislar más del entorno. Pero bueno, sinceramente, prefiero escuchar un poquito de música. Prefiero escuchar una guitarra española de fondo que al final, de la misma manera, me aísla completamente de mi entorno de trabajo. Es decir, me aísla de la situación en la que me encuentro. Y encima, pues es mucho más agradable que un ruido blanco a quien vamos a engañar. Bueno, yo por lo menos no trataba de engañarte en ningún caso. Total, que al final he tenido que volver a recurrir a la música, pues básicamente para esto. Para aislarme un poco del entorno y poder concentrarme. Ya te digo, no tengo muy claro que sea tanto aislarse como concentrarse, pero por ahí van los tiros. Al final, mi objetivo fundamental es estar centrado en exactamente lo que estoy haciendo y evitar, sobre todo, que el típico clic y clic y del bolígrafo me ponga más nervioso de lo que normalmente me pongo cuando tengo que grabar o cuando tengo que editar un vídeo o cuando tengo que, sobre todo cuando tengo que programar, es que tengo que centrarme y concentrarme mucho en lo que estoy haciendo. En este sentido, lo cierto es que, bueno, pues ya en algún episodio anterior del podcast te he estado hablando sobre servicios que te pueden, o herramientas que te pueden servir como servidores de música. Y no solamente esto, también te he hablado, y no sé exactamente en qué momento, sobre cómo podías preparar ruido blanco en Ubuntu para mejorar tu concentración o cómo puedes utilizar determinadas herramientas para relajarte o concentrarse en Ubuntu o en cualquier otro escritorio y sistema operativo Linux. Vaya, me refería en este caso a Ambient Noise Player. En cualquier caso, estos dos enlaces, estas dos herramientas, te las dejo en las notas del podcast por si quieres echar mano de esto del ruido blanco. Pero no es de esto de lo que precisamente te quería hablar. No te quería hablar, evidentemente, no te quería hablar de ruido blanco, sino te quería hablar de cómo puedes tener tu propio servidor de música. Y en este sentido va precisamente el título del episodio del podcast de hoy. Y es que si tienes una Raspberry, no necesitas para absolutamente nada Spotify. Por supuesto que vendrá Javier y me contará que así él no se tiene que preocupar de esto y de lo otro y de lo de más allá. Pero es que una Raspberry en casa cuesta, vamos, creo que eran tres euros al año o una cosa así. Y aunque fueran tres euros al mes, frente a Spotify es mucho más económico. ¿Dónde va a parar? Y te puedo asegurar que el servicio que te voy a comentar hoy consume como un mecherillo. En mi caso, en mi caso particular, yo lo tengo levantado en un VPS. Y lo tengo levantado en un VPS por comodidad para mí. Al final, pues bueno, la Raspberry la tengo para lo que la tengo. Es decir, mi campo de pruebas, mi campo de ensayos. Pero donde normalmente tengo aquello que necesito, aquello que tiene que estar en producción, pues realmente está directamente en mi VPS. Y así que eso pues me quito de encima. Pero realmente te estarás preguntando, ¿necesitas tu propio servidor de música? ¿Necesito yo mi propio servidor de música? ¿Por qué no puedo utilizar un servidor de terceros? ¿Por qué no puedo utilizar Spotify, Amazon Music, YouTube? ¿Por qué no puedo utilizar todos estos? Si están ahí. Bueno, por un lado están ahí, pero si no quieres la cuenta premium, si quieres la cuenta gratuita, pues tienes que sufrir un poco lo que son los anuncios. ¿Y para qué quieres sufrir los anuncios cuando te puedes levantar tu propio servidor? En mi caso, por supuesto, que ya te lo puedes imaginar y en más de una ocasión ya me lo habéis echado en cara. Y es que, evidentemente, la primera de las razones para levantar mi propio servidor de música es para trastear. A mí me gusta trastear, me gusta probar, me gusta ver cómo funciona en este servicio, cómo se levantan, cómo se tumban, cómo puedo poner un proxy inverso delante para tener otros servicios detrás. En fin, todo ese tipo de cosas son las cosas que a mí me gustan. Con lo cual, tener mi propio servidor de música era una obligación prácticamente. Luego, por otro lado, en ese mismo servidor donde voy a levantar mi servidor de música, tengo otros servicios alojados. Y realmente, ¿qué quieres que te diga? Ese servidor lo utilizo yo y unos pocos más, algún conocido más, algún amigo, pero al final somos 4 o 5 usuarios. 4 o 5 usuarios para un servidor, pues es que el servidor está, vamos, disfrutando de jauja. No trabaja, trabaja menos que, no sé decirte, pero vaya, que prácticamente no trabaja. Con lo cual, pues darle un poquito más de vidilla, darle un poquito más de trabajo, que trabaje un poco más, incluso reproduciendo música, ¿por qué no? Y luego, otra de las razones fundamentales es que básicamente yo escucho siempre lo mismo. A lo mejor tengo 1, 2, 3, 10 o 15 álbumes como máximo. No tendré muchos más. Y esos álbumes, normalmente me los pongo uno detrás de otro, incluso sin utilizar la función aleatoria, la función random, sino que a piñón. Uno, primero el número 1, luego el número 2, y todas las pistas de cada uno de estos episodios, además de forma secuencial. 1, 2, 3, 4... Y cuando he terminado el último, cuando he terminado el último de los álbumes, empiezo por el primero. Al final, como te decía un poco al principio del episodio del podcast, mi objetivo no es tanto deleitarme con la música, y es una lástima que no la sepa apreciar, pero bueno, cada uno disfruta con lo que disfruta. Como te digo, para mí no es tan importante disfrutar de la música como aislarme del entorno. Por lo tanto, lo que esté escuchando no es tan importante como que consiga aislarme. Es decir, que prácticamente puedo escuchar casi cualquier cosa. Esto no es cierto. Quiero decir, no es cierto que me guste cualquier tipo de música. Hay tipos de música que no me gustan y que no voy a escuchar. Es más, normalmente tiendo a escuchar música clásica porque es la que mejor me aísla del entorno. Bueno, en fin, cada uno tiene sus gustos. Es muy complicado explicarme. Pero, llegados a este punto, y en tu caso, ¿por qué te interesaría tener tu propio servidor de música? Bueno, aquí se me plantean muchas razones, pero la primera de todo es ¿por qué no tener tu propio servidor de música? No lo entiendo. Pero, a ver, si tener un servidor de música, tener un servidor, un VPS, es prácticamente por 5 euros al mes tienes tu propio servidor. Y en ese servidor vas a alojar, por ejemplo, el servicio que te voy a contar hoy, Navidrom, que te permite tener allí alojada tu música. No la música de alquiler, no, no. Te permite tener tu música. ¿Por qué no tenerlo? Vas a pagar menos que en cualquier otro de los servicios que te he contado anteriormente. Pero no solamente esto. Además de tener Navidrom, además de tener tu propio Spotify, puedes tener otros servicios. Cualquier otro servicio lo puedes tener. Puedes tener, pues, un servidor de archivos, un servidor web, puedes tener, en fin, puedes tener una decena, una veintena, una treintena de servicios funcionando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vas a tener un consumo de recursos muy limitado. Al final, tu servidor, tu Raspberry, tu VPS, lo utilizas tú y quizá alguno más, pero nadie más. Es decir, que el gasto que se hace es muy reducido. Con lo cual, tener tu música y otros muchos servicios, pues, es que es así, es de cajón. ¿Por qué no lo tienes? Ya no lo entiendo. Es algo que me posee. Bueno, llegados a este punto, la siguiente planteamiento, y ahora que ya tienes claro que necesitas urgentemente levantar tu propio servidor de música, es ¿cuál servidor de música? Hace algún tiempo te hablé sobre Supisonic. Básicamente, recomendado inicialmente por Ángel de Ugeek y, en este sentido, pues, me levanté Supisonic. Y, posteriormente, dadas sus investigaciones, y yo detrás de él, pues, me recomendó que cambiara de Supisonic a Navidron. Y así lo hice. En el episodio 160 del podcast, te hablé sobre tu propio Spotify. Es decir, cómo podías levantar tu propio Spotify utilizando Supisonic. Hoy, te digo, utiliza Navidron. Utiliza Navidron por una sencilla razón. Y es que es muy bonito, así de sencillo, muy bonito. Consume menos que un mechero y funciona que da gusto. Tiene sus peculiaridades. Esto es así, tiene sus peculiaridades. Pero una vez superadas esas pequeñas peculiaridades, vamos, esto es una auténtica maravilla. Puedes tener ahí un lado de toda tu música y no tienes que preocuparte de absolutamente nada de nada. Una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Una maravilla. En fin, lo siguiente, claro, ¿y cómo levanto esto? Ya te lo puedes imaginar. Con Docker. Y si acaso tienes, por ejemplo, un proxy inverso, pues, tendrás que levantarlo detrás de tu proxy inverso. Pero esto ya, como te digo, es una elección. Una elección que puedes tomar o no. Ya depende absolutamente de ti. Pero que necesitas tener tu propio servidor de música, te lo digo desde ya. Te diga, quien te diga lo que te quiera decir. Da lo mismo. Yo lo creo así. Si eres un consumidor de música, tener un servicio de música como Navidron es casi imprescindible. Porque con el resto de servicios, dependiendo de cómo los tengas, la música que tienes allí no es tuya. La música es del servicio. Mientras que con Navidron, esa música, esa música que compraste hace unos años, que compraste en CD, o incluso que compraste en disco de vinilo, y que has pasado trabajosamente a MP3, ahora la puedes subir, la puedes alojar en tu servicio, en tu Navidron, y puedes disfrutar de tu música. Y nadie te la va a quitar. Es tu música. No sucederá que el día de mañana, por cualquier circunstancia, el servicio que estés utilizando, digamos que Spotify, decide por las razones que sean, rescindir el contrato con tu músico preferido, y quiten eso de los servidores de Spotify, y te quedas sin esa música. En cambio, con tu equipo, lo vas a tener siempre. Vaya, de hecho, en el próximo episodio o capítulo, como lo quieras llamar, del proyecto de Self Hosted, que publicaré el próximo viernes, te mostraré exactamente cómo puedes levantar Navidron de una forma súper sencilla. Y ahora, claro, llegados a este punto, ¿por qué decantarme por Navidron y no por Supisonic que te recomende inicialmente? Bueno, lo primero y principal, pues si te lo ha recomendado Ángel de Lluig, ¿qué quieres que te diga? Esta es una razón ya de por sí de peso. Las otras, bueno, pues ya son adicionales, pero la de la primera es la primera. En serio, aparte de esto, por supuesto, la primera y casi de las más importantes es que Navidron tiene un consumo de recursos ridículo. De hecho, los desarrolladores de Navidron lo que te dicen, básicamente, es que la puedes, puedes levantar este servicio directamente en una Raspberry Pi Zero. Con esto te lo digo todo, pero no solamente esto, es que Navidron, mientras no la estás utilizando, consume, pero vamos, menos con un mechero. Es una cosa realmente espectacular, con lo cual, esta es una razón para tenerla alojada en tu WPS y olvidarte, o en tu Raspberry. Si la tienes en tu Raspberry, bueno, tienes que hacer un poquito más de trabajo porque tendrás que gestionar un DNS dinámico y un poquito más de cositas, pero al final, en pocos pasos, vas a poner, tener, no solamente Navidron, sino otros muchos más servicios. Además de esto, decirte que Navidron es una herramienta, un servicio que te permite gestionar enormes colecciones de música. No son dos o tres canciones, no, 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 Estamos hablando de enormes colecciones de música. Igualmente, te permite reproducir cualquier formato de audio disponible. Y una cosa que también es muy interesante y que no he comentado anteriormente, es que, evidentemente, cuando tú estás escuchando música de otros servicios, de servicios de terceros, ellos marcan la calidad de lo que tú estás escuchando. Con Navidron, la calidad, la marcas tú, tú puedes elegir exactamente con qué calidad quieres tener allí tu música alojada. Esto es algo que realmente también tienes que tener en consideración. Por otro lado, gestiona de forma brutal, brutal, es que es brutal, toda la metainformación de cada uno de los archivos que vas añadiendo al servidor. De hecho, estos últimos días, pues para hacer pruebas, he descargado algunos audios de música directamente desde Telegram. Los audios venían todos con el mismo nombre, era, vamos, bueno, con el mismo nombre pero secuenciado, solamente venía el nombre del álbum y luego el número 1, número 2, número 3, en fin, así secuencialmente. Lo he subido a Navidron, además, a un directorio a pelo sin hacer ninguna distinción de nada, ni meterlos dentro de un directorio ni nada de nada, todo ahí a pelo y el tío ha separado claramente por álbumes, por artistas, les ha puesto el título que le tocaba, en fin, lo ha hecho a las mil maravillas. Pero no solamente es esto, sino que además Navidron es capaz de gestionar lo que son, ahora no me va a salir el nombre, vaya, lo que es capaz de gestionar multidiscos, es decir, cuando subes, por ejemplo, un álbum que está compuesto por varios discos, él lo reconoce y lo mismo sucede con las colecciones, es capaz de, o las recopilaciones, mejor dicho, es capaz de reconocer lo que es una recopilación de música y clasificarla. Vaya, este trabajo que te estoy comentando ahora, normalmente la mayoría de los reproductores lo hace mal, pero es que Navidron lo clava, todo lo que le he puesto es que lo ha clavado, es una cosa bárbara. No solamente es esto, sino que otra de las características y es una de las peculiaridades que te he comentado es el tema de subir los archivos. Actualmente para subir los archivos pues los tienes que subir directamente o bien por FTP o por SCP o si tienes montado un webdab como te comenté en el último capítulo de Self-Hosted pues lo tienes también muy sencillo, simplemente tienes que compartir esta carpeta con Self-Hosted con, perdón, con el webdab y directamente ya podrías allí subirlo. Pero no solamente esto, sino que además a través de Supisonic también podrás subirlo. Vaya, que tienes muchas opciones y muchas posibilidades para subirlo, pero si no, directamente por SCP lo subes y en poco tiempo, vaya, en cuestión de unos pocos segundos lo ha reconocido perfectamente Navidon, lo ha clasificado, lo ha organizado y tienes tu colección de música perfectamente adaptada y gestionada según tus gustos. No solamente esto, el reproductor web que tiene es exquisito, pero así como lo estás oyendo, exquisito, es una barbaridad. Yo me quedo corto al ponerle este adjetivo. Se trata de un reproductor de música que por supuesto es responsive, es decir, adaptativo. Dependiendo del tamaño de pantalla con la que estés consultando Navidon, pues puedes ver o el reproductor básicamente se adapta a ese tamaño de pantalla. Por supuesto, acepta que personalices el tema, en fin, tiene toda una serie de características que es lo mínimo que puedes exigir hoy en día. Ya me gustaría a mí que otras aplicaciones de pago tuvieran estas características. Por otro lado, también Navidron soporta el transcodificado al vuelo y además permite listas, importar listas en formato M3U, etcétera, etcétera. Pero sobre todo y lo más importante para mí es que utiliza un API totalmente compatible con Subsonic y esto es algo que es realmente fundamental y es realmente fundamental porque yo lo que he estado buscando es un reproductor para escuchar música directamente desde la terminal. Sí, quizá esto no te lo había contado al principio pero es así. He estado buscando un reproductor que me permitiera hacerlo desde la terminal. ¿Por qué? Porque al final yo no necesito estar viendo un bonito dibujo que va cambiando con el paso del tiempo o viendo las ondas que ahora mismo estás viendo tú. Todo eso a mí es que me da lo mismo. Yo no quiero verlo. Yo lo único que quiero es tener o lanzar la aplicación directamente desde la terminal y poder reproducir directamente desde la terminal. Llegados a este punto y una vez ya tienes levantado tu servidor el siguiente paso evidentemente es buscarte un cliente. Como te acabo de decir Navidron tiene la ventaja de que tiene la ventaja a ver espérate un momento me queda aquí un poquito atascado pero sigo como te decía tiene la gran ventaja de que utiliza esa API de subsonic con lo cual hay gran cantidad de herramientas gran cantidad de clientes que también utilizan subsonic como API y puedes utilizar cualquiera de ellos. En mi caso yo como te decía inicialmente estaba buscando un cliente para el terminal pero a falta de encontrar ese cliente para el terminal la primera solución que me encontré fue un cliente para Linux un cliente para Linux que se llama Sublime Music y que realmente es espectacular. Lo cierto es que me ha gustado mucho me ha gustado tanto que incluso he llegado por un momento a plantearme mantenerlo mantenerlo en lugar del siguiente que te voy a contar. Se trata de una aplicación que tiene una serie de características que la hacen especialmente interesante para mí. La primera de ellas es que está implementada utilizando GTK y por lo tanto es nativa de Linux con lo cual no te tienes que preocupar de estar utilizando una aplicación de Electron que consume más recursos que la TANA. Por otro lado te permite descargar la música para que puedas reproducirla offline. Tiene una completa integración con el escritorio pero es que además te permite utilizar o tiene soporte para el Chromecast con lo cual podrías lanzar todas las músicas o todo lo que necesites directamente en el Chromecast. Supongo que en Chromecast también habrá alguna aplicación que te permita reproducir directamente desde Navidron pero bueno hasta ahí podríamos. La siguiente de las herramientas que te quiero comentar es básicamente las dos herramientas que he encontrado para la terminal. La primera me la recomendó Ángel de Yugi que fue a la primera persona a la que le estuve preguntando acerca de una herramienta que me permitiría utilizar Navidron y la que me recomendó fue STMP pero lo cierto es que sí, he conseguido lanzarla he conseguido conectarla directamente con mi servidor con mi Navidron pero no he conseguido reproducir. Llámanme Torpe llámanme lo que me quieras llamar pero no lo he conseguido y como no lo he conseguido el siguiente paso ya te lo habrás imaginado directamente abrir la terminal y comencé a porrear el teclado empecé a desarrollar mi propia aplicación para utilizar Navidron en el terminal empecé a desarrollar una aplicación en Rust claro que esto me llevó a investigar a buscar a unas cosas a otras ya verás ya verás ya te lo contaré en el próximo episodio del podcast pero posteriormente encontré otra solución que es Jelly Clay Jelly Clay es un cliente para Jellyfim pero directamente desde la terminal y te permite pues un poco reproducir supongo que vídeo no lo he probado pero desde luego audio sí porque eso te permite tanto conectarte a Jellyfim como conectarte directamente a otros reproductores como puede ser Navidron de hecho el desarrollador de Jelly Clay lo que ha hecho ha sido probar Jelly Clay con Navidron y el resultado es espectacular y es espectacular porque se trata de una herramienta que a pesar de que es TUI y ahora te explicaré lo de TUI es bastante sencilla es bastante cómoda de manejar y es muy práctica la puedo tener en segundo plano y no me tengo que preocupar de nada de ella porque además el consumo de recursos es muy pero que muy pequeño con lo cual es perfecta y esto de TUI por si no sabes lo que va y a lo mejor lo has leído alguna vez en algún en algún documento en algún artículo en internet no es más que una interfaz de usuario para la terminal es decir en vez de ser una interfaz gráfica es una interfaz digamos semigráfica es decir que puedes moverte puedes desplegar menús puedes hacer todo ese tipo de cosas que haces en una interfaz gráfica pero en una interfaz para la terminal bueno a mí te voy a decir que me ha gustado muchísimo me ha gustado tanto que al final bueno pues he quitado Sublime Text perdón Sublime Text Sublime Music que era la herramienta de la que te he hablado anteriormente y me he quedado con esta me he quedado con Jenny Clay y aquí estoy pues utilizándola básicamente para lo que te he comentado al principio del episodio del podcast es decir para aislarme del entorno dicho lo cual no sé lo que haces que no has puesto ya la Raspberry en marcha y has instalado Navidrome para quitarte de encima a YouTube Music a Spotify a todo lo que tengas es que es brutal es brutal en fin nada más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo espero como te digo que te haya gustado el podcast y en ese caso si te gusta este nuevo episodio del podcast te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast que ya sabes que es la única manera de dar a conocer este proyecto que más gente pueda disfrutar de herramientas tan sumamente espectaculares como Navidrome y otros clientes como pueden ser Jelly Clay para utilizarlo desde la terminal recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux con Navidrome y con Jelly Clay mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Suscríbete al canal!